En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Muy buenas tardes, vengan todas y todos los que nos acompañan en este espacio de la tarde expositivo. Hoy vamos a continuar con las participaciones de la Feria Vocacional Virtual de la UNED 2020. Para este espacio de exposición ya hemos escuchado conversar en las aulas de primaria, secundaria y también en las universitarias sobre el tema que nos reúne en este momento. Un nuevo concepto en adquisición de habilidades y desarrollo de otras destrezas e intereses que también influyen en nuestra elección de carrera y por supuesto en nuestra elección de ocupación. Es muy importante que lo conozcamos y es el modelo de enseñanza STEAM hacia la sociedad de la información y del conocimiento. Y para este espacio expositivo tenemos el gusto de contar con el ingeniero José Roberto Santamaría Sandoval. Él es encargado de la Cátedra de Administración de las Telecomunicaciones. Podemos decir con mucho orgullo que esta cátedra es parte del programa de ingeniería en telecomunicaciones que es la nueva carrera que ofrece la UNED que ahora no solamente está a nivel de licenciatura sino también de bachillerato. Él es ingeniero eléctrico con énfasis en electrónica y sistemas de telecomunicaciones, graduado de la Universidad de Costa Rica y es máster en gestión de proyectos con énfasis en TI del T. 12 años de experiencia profesional de empresas, operadoras y proveedoras de servicio. 12 años de servicio también de experiencia docente en universidades públicas y privadas como la UCR, el TEC, la UNED, la Latina, la Universidad Hispanoamericana y la Universidad B. Ha sido miembro de la Comisión y es miembro de la Comisión de Electrónica y Telecomunicaciones del CIEM y actualmente es encargado de la Cátedra de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Así que sin más que agregar, les dejamos en la compañía del ingeniero José Roberto Santamaría. Muchísimas gracias por este tiempo tan valioso que nos va a compartir en esta temática tan innovadora. Muy bien, muy buenas tardes y gracias a ustedes por el espacio. Y aquí estamos presentes para dar un poquito de conocimiento y compartir este rato con todos. Ok, voy a empezar aquí a compartir la pantalla con la presentación para ir hablando un poquito del tema. Nada más me confirman que estamos viendo la presentación. Ok, bueno, entonces la charla que traemos el día de hoy, o que traemos desde el programa, se llama Educación con Enfoque STEM hacia la Sociedad del Conocimiento. Un poquito a la agenda, antes de iniciar, para más o menos valorar los puntos que vamos a hablar. Es STEM y su enfoque, evolución de la tecnología y de la ingeniería, cuál es la influencia que ha tenido la tecnología en la sociedad, con los dos enfoques que a veces se han dado, si la tecnología es la que lleva a la sociedad de la mano, o más bien es la sociedad la que lleva a la tecnología. Y finalmente cerrar el tema de la sociedad de la información y del conocimiento, que es el nuevo modelo de lo que se habla directamente de cómo estamos actualmente a nivel de la sociedad. Entonces, el primer concepto, STEM. STEM siempre se ha hablado únicamente como de Science, Technology, Engineering, Mathematics, o sea, nada más ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Pero últimamente se ha agregado también la parte A, que la A lo que significa es Art, o sea, Arte. O sea, estamos hablando de una relación entre la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática, que ahí alguien diría, ¿y por qué Arte? O sea, ¿cuál es este enfoque y por qué lo estamos incorporando? Bueno, el enfoque STEM dentro de la enseñanza actualmente es porque agrupo una serie de áreas que permiten crear una referencia y una construcción del conocimiento. Y alguien podría decir, pero ¿qué habilidades me da el arte? Por ejemplo, la enseñanza de la ingeniería, creatividad, innovación, el ser propositivo, el visualizar las cosas fuera tal vez de lo racional y de lo lógico, como muchas veces se ha enseñado la ingeniería, que se ha enseñado como que si fuera, y tenemos siempre el paradigma de decir que todos los ingenieros somos cuadrados, porque siempre dicen es que usted está encerrado en un mundo, pero el enfoque más bien lo que hace es abrir esa oportunidad y también explorar esas otras habilidades que se deben desarrollar en todo profesional. Entonces, la construcción de conocimiento es integrado, se debe coordinar, tenemos que entender que trabajamos en un mundo no solo interdisciplinario, sino transdisciplinar, donde hay un proceso activo de creación de conocimiento y precisamente eso es lo que es el enfoque STEM, o sea, no es aquello centrarnos únicamente en que sí, como cualquier programa, por ejemplo, en el caso de las ingenierías, que tiene sus habilidades duras en matemática, en física, en química, un bloque pesado, y tenemos que tener los conceptos propiamente de la carrera o de la profesión, pero también tenemos que incorporar esas habilidades del ser humano como tal, con su capacidad de relacionamiento, de relaciones hacia otras personas, con su capacidad de poder tener creatividad, de innovar dentro del mercado, y hacia eso es lo que nos lleva a STEM, ver que podemos trabajar en grupos multidisciplinarios, en los cuales podemos aportar cada uno desde nuestras áreas para encontrar una solución a los problemas generales de la sociedad. Entonces, el enfoque STEM, ¿qué conlleva? Conlleva todo esto. Hablamos de pensamiento lógico desde el área de la ciencia, el método científico, las maneras lógicas y estructuradas de llegar a una solución de problema, entonces hablamos de resolución de problemas, tal y como se nos enseña, por ejemplo, la parte de matemáticas, cómo llegar a un procedimiento, cómo seguir un proceso, un procedimiento para poder obtener la resolución a un problema. También tenemos que tener las habilidades de comunicación, de poder expresar nuestras ideas y que el otro las entienda. Uno de los temas que se ha dado mucho a nivel de ingeniería y en muchas profesiones del área técnica, es que se hablan de conceptos a veces de muy alto nivel, pero no logramos que la sociedad los comprenda. Y en realidad, aparte, lo que hay que explotar y lo que nos lleva al modelo STEM de enseñanza es precisamente a que ese profesional debería saber comunicarse y poder con eso dar un mayor aporte a la sociedad y no encerrarse únicamente en el mundo técnico. La capacidad de improvisación. ¿Y por qué improvisación? Porque eso se refiere al tema de poder hacer una gestión de cambios, o sea, considerar que existe el cambio, que hay una flexibilidad para poder tomar decisiones y que en dado caso, aportar el juicio de experto y con ello generar nuevas soluciones y no solamente basado tal vez en temas como procedimientos o un modelo ya estructurado, sino también incorporar ese toque personal del profesional para poder resolver bajo un modelo de improvisación, que también muchas veces incluye el trabajar bajo presión. Luego tenemos el trabajo en equipo, que muchas veces se ha pensado en el ingeniero y por ejemplo, se ha pensado en el paradigma del ingeniero informático, que es el que más carga con esto, de aquella persona que está encerrado trabajando tal vez con su computadora y no tiene relación con nadie. Y ahora no, actualmente somos claros en que todo el trabajo debe hacerse en equipo, debe hacerse en grupos multidisciplinarios, sean pequeños o grandes, y que cada uno tiene su propio aporte precisamente para la resolución. Creatividad, que era lo que hablábamos en la parte del arte. También tenemos el tema de autonomía personal, o sea, que la persona sea capaz de tomar sus propias decisiones, de poder desarrollar soluciones y tener una personalidad definida de tal manera que cuando logre explicar o resolver un problema, realmente se denote que él tuvo toda la capacidad de poder desarrollar de extremo a extremo una solución. Y también aprender de los errores. Por lo general siempre se ha dado de aquella sociedad o de aquel perfil donde se dice que la persona no acepta sus errores. Más bien este perfil es diferente. Es aceptar que las personas cometemos errores y que por lo tanto, entonces podemos aprender de los errores para seguir adelante. Entonces todo este modelo que les acabo de explicar aquí corresponde precisamente a un desarrollo de habilidades de competencias blandas y duras en ambos temas, los temas de comunicación, una mejor toma de decisiones, una mejora en la persona en su autoestima y autonomía, que tenga una capacidad de análisis profundo sobre los resultados que está obteniendo, que tenga ese liderazgo nato que es diferente a decir me siento un jefe dando órdenes, sino realmente que su ejemplo guíe a otras personas, que desarrolle creatividad y sepa afrontar situaciones difíciles. Entonces, ¿qué es lo que dice Stemlin? Sí, que los problemas son complejos, por lo tanto, el estudiante, o en este caso el futuro profesional, debe desarrollar creatividad y pensamiento crítico, porque no todas las soluciones van a estar escritas en la teoría. Entonces que hay que trabajar en ambientes colaborativos donde se genere indagación e investigación, o sea, que la persona sea curiosa, que la persona sea capaz de motivarse a sí mismo buscando investigación, como consecuencia para buscar respuestas. Entonces, los expertos consiguen que estrategias didácticas más adecuadas puede ser el trabajar bajo proyectos o trabajar por casos, que eso es parte de la metodología que nosotros hemos incorporado dentro de la enseñanza de las carreras de ingeniería en telecomunicaciones, donde no nos basamos en aquel modelo que antes se decía, solo hagamos exámenes, ni el mismo modelo de educación a distancia que promueve la UNED va a eso, o sea, ni ese modelo, el modelo de educación a distancia, también de la UNED, de la universidad, promueve el conjunto de actividades donde el estudiante pueda valorar un conjunto de aspectos, tanto de su profesión como de su personalidad, para poder afrontarse al mundo real. Entonces, trabajamos en proyectos, trabajamos en casos, obviamente habrán sus pruebas, pero que todo sea como un modelo de evaluación y de formación de la persona. Entonces, ¿qué es el tema? Aprender haciendo. O sea, que la persona sea capaz de en la práctica poner en la práctica el conocimiento teórico que va adquiriendo. Después de eso, hay un concepto muy importante que se maneja dentro de STEM, que hacia eso es lo que vamos, que es crear lo que se llama polímatas. Es la habilidad de trabajar en más de una área, cruzando conocimientos, habilidades y formas de pensar, cada uno en sus vocaciones, espero que tengamos la empatía de poder entender cómo trabajan las otras profesiones, cuáles son los mecanismos de pensamiento, de razonamiento que se tienen y entonces entre todos poder entrecruzar nuestras diferentes habilidades y con ello crear mejores soluciones a problemas complejos. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente nuestro paradigma siempre ha sido como muy enmarcado. O sea, usted es ingeniero, usted es administrador, usted es contador y cada una en su área sin dar ese chance o permitir esa visión crítica que la persona de otra profesión podría brindar. No estamos hablando y respetar profesiones porque no es un tema decir yo sé tal vez más que los demás o me meto en temas o juzgo sobre cosas que no tengo las competencias necesarias, pero sí dar un aporte dentro de un trabajo colaborativo para poder resolver problemas. Entonces sentirnos en la capacidad que podemos aportar en diferentes ambientes y no solamente encancillarnos a que nuestra área de acción es una, nos volvemos especialistas en esas áreas de acción, pero que no brindamos ninguna solución desde ese punto de vista. Entonces, considerando esto, ¿cuál ha sido la evolución de la tecnología y la ingeniería? Y aquí hay algunas preguntas que muy rápidamente tal vez las voy a comentar, pero son preguntas reflexivas, preguntas que uno tiene que tal vez tratar de interiorizar y más considerando la situación de la sociedad en la actualidad y el ambiente, el época en la cual vivimos. ¿Qué es tecnología? ¿Qué es ingeniería? ¿Cuáles fueron esos primeros adelantos tecnológicos? ¿Cuáles fueron los primeros logros que hubo en ingeniería? ¿Cómo realmente ha afectado el desarrollo tecnológico a la sociedad? ¿En dónde asociamos más el tema de ingeniería? ¿Y cuáles ingenierías conocen? Aquí es importante conocer un poco la evolución también de la historia humana, porque si hablamos actualmente con muchas generaciones de jóvenes pueden decir, no, es que la tecnología la asocian directamente a un celular, a una computadora, a un desarrollo informático, temas de telecomunicaciones, que es el área en el que estamos, o temas en el área tal vez industrial de los adelantos de robótica, automatización. Pero vamos a ver, tecnología es todo avance que tenga la sociedad en cualquier campo. En cualquier campo hay nuevas tecnologías. En algún momento, como decía la parte de educación, cuando se creó la pizarra y la tiza, esto es un avance tecnológico. O sea, ya podíamos explicar una clase ya usando un elemento donde todos podíamos ver al mismo tiempo lo que se estaba realizando. Que ahora eso se ve desde el punto de vista informático, con una pizarra inteligente es parte del avance de la tecnología, pero en ese momento eso fue tecnología. El telégrafo, fue el primer gran avance de telecomunicaciones, que si bien en la historia ya eso va quedando atrás, pero eso fue una tecnología en su momento. Entonces la tecnología no solamente hay que referenciarlas al campo de información, al campo de informática, de telecomunicaciones, o que tenga algún elemento mecánico. Hay que considerar que tecnología es un concepto más amplio y el tema de ingeniería, si bien es una formación que conlleva también mucho conocimiento y mucho estudio, la ingeniería viene del ingenio. Es sobre todo sus bases es poder resolver problemas y hacer soluciones ingeniosas, que eso significa bajo un criterio crítico, bajo un razonamiento lógico y bajo cierta fundamentación de diferentes problemas que se pueden presentar. Pero su palabra inicial es ingenio, o sea, una solución desde el ingenio de la persona. Y en algún momento perdimos la creatividad y entonces ahora también lo estamos volviendo a recuperar el tema de creatividad. ¿Y qué ha pasado con la sociedad y los desarrollos tecnológicos? Bueno, ese punto y esa reflexión es bastante importante de analizar. La sociedad ha cambiado conforme la tecnología ha avanzado y ahí es donde yo les preguntaba o lo que les mencionaba de que hay dos tendencias, o la tecnología lleva a la sociedad o la sociedad lleva a la tecnología. Yo todavía soy de la defensa de que es la sociedad la que lleva a la tecnología, pero esto ha servido como un medio de todavía ir dando esos pasos, pero que ha tenido una gran influencia, sí. Si nosotros habláramos también de la época de la Edad Media, de los feudos, de la forma de subsistencia de las personas en ese momento y lo vemos cómo ha venido evolucionando conforme, por ejemplo, con la Revolución Industrial , se ha venido incorporando el tema de las máquinas y cómo las personas hasta cierto punto se han deshumanizado porque ya tal vez en algún momento los vimos como parte de una máquina cuando en realidad no es así. Entonces, eso demuestra mucho la afectación que ha tenido la sociedad de la tecnología. Entonces, es importante que en este punto y entendiendo el modelo de educación que estamos buscando, estas preguntas hacer una muy buena reflexión para considerar realmente en qué punto estamos y saber qué estamos entendiendo por tecnología, qué es lo que estamos entendiendo realmente por ingeniería y no tal vez solamente tender hacia un área porque en realidad nos estaríamos quedando con una visión bastante limitada de lo que es tecnología e ingeniería. El entorno tecnológico actual ya desde el punto de vista de tecnologías de información y de comunicaciones en el cual se encuentra la ingeniería en telecomunicaciones y también como los compañeros de ingeniería informática e ingeniería industrial que estamos dentro del proceso es una sociedad hiperconectada que es lo que podemos estar viendo aquí en las imágenes donde los datos se encuentran en cualquier parte o sea, los datos se vuelven un recurso o un capital intangible que están en cualquier lugar ya no es aquel recurso por ejemplo el económico el dinero que es algo tangible hasta el dinero ahora es digital entonces hay dinero en la nube por decirlo de cierta manera tenemos comercios en la nube ya ahí ni siquiera hablamos de un comercio físico con una tienda sino que son comercios en línea que no sabemos realmente quién es el dueño dónde se ubica pero ese es el entorno en el cual tenemos hasta industrias que pueden ser controladas remotamente sin operarios como tal físicos sino con elementos ciber físicos autómatas que perfectamente realizan el trabajo controlado remotamente ya sea por un operador o por otra máquina perfectamente entonces estamos entrando en un ambiente donde también y hay que decirlo así peligrosamente el mismo ser humano como que se vea parte de esto pero en realidad tenemos que ver que más bien el ser humano es el que ha necesitado esto y es el que está por detrás llevando todo este desarrollo pero hacia esto es lo que vamos o esto es lo que estamos y hacia donde vamos a avanzar todavía más este entorno de todas estas tecnologías en la cual tenemos internet las cosas ciberseguridad procesos autómatas ciber físicos ciudades inteligentes vehículos autómatas vehículos eléctricos este comercio en línea ese es el mundo actual y eso es lo que hasta el momento o lo que las personas están relacionando mucho con lo que es tecnología e ingeniería y bueno en esa área nos encontramos nosotros pero dentro de esta área tenemos que formar a ese profesional precisamente con un enfoque integral de generar habilidades blandas capaces de poder entender críticamente bajo un razonamiento lógico que es lo que está sucediendo acá y que él pueda resolver problemas de la sociedad que vayan a surgir desde este entorno y con ello precisamente bajo una creatividad y juicio experto generar las mejores soluciones en equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios para trabajar entonces ¿qué se consideran? ¿cuáles son las habilidades actuales de los ingenieros y de los tecnólogos? y aquí les puse un resumen para que vean que no solamente y no quise poner las habilidades por todos conocidos porque en realidad esas habilidades ya todo el mundo las maneja las conoce lo tradicional matemática física química ciencias naturales el conocimiento en su propia área en el caso de nosotros conocimientos de electromagnetismo conocimientos de eléctrica electrónica de telecomunicaciones en la actualidad también es necesario que el ingeniero desarrolle todas estas habilidades blandas que les estamos mostrando aquí habilidades en comunicación habilidades en liderazgo tener esa capacidad de expresar sus ideas poderlas plantear de manera asertiva generar discusiones valiosas con las cuales incorporar valor al servicio o al producto que se esté desarrollando o a la tecnología que se desarrolle en pos de la sociedad generar trabajo en equipo tener un pensamiento crítico sobre las situaciones no simplemente actuar tal vez como un un ente robotizado que ve un problema y dice la solución es esta sino pensar primero antes de la solución todas las aristas que puede tener ese problema creatividad ahora es resolver o sea modelos de innovación que tanto se ha hablado actualmente a nivel de mercado que sus soluciones salgan fuera de la caja completamente sino que sean soluciones novedosas que haya una aplicabilidad social que no se construya la tecnología por construir sino que realmente tenga una aplicación dentro de la sociedad y que realmente sirva para crear un beneficio a la sociedad que tenga capacidades de gerenciamiento y administración tanto de recursos como de personas porque muchas veces se ha hablado de un muy buen administrador manejando recursos como los económicos pero a nivel de personas no tiene esas habilidades para poder dirigir un equipo de trabajo ni tampoco tiene esas habilidades de liderazgo que por ejemplo puedan llevar a un equipo de trabajo a un buen norte a un buen puerto por decirlo de una manera más coloquial que tenga conceptos de economía para que entienda que lo que él está desarrollando va a afectar ya sea una economía nacional regional mundial cuál es la afectación que tiene también que pueda conocer cuáles son los riesgos económicos que hay de realizar un cierto trabajo o no y también muy importante y no siendo el menos importante por estar de último en la lista que puse sino más bien siendo también uno de los más importantes el tema de sostenibilidad porque los recursos él tiene que entender que dentro del ambiente y el equilibrio natural los recursos son escasos durante muchos años se ha hecho aprovechamiento de los recursos naturales sin algún control y que más bien tenemos que entrar ahorita en la etapa de ver que nuestras soluciones ayuden a la sostenibilidad de este mundo evitar los desastres naturales que no consumamos más recursos de lo que realmente la tierra nos puede dar y más bien cómo ayudamos a mejorar las condiciones ambientales y demás del planeta tierra en un ecosistema equilibrado entonces como ven ya no son aquellas habilidades simples de un ingeniero que se cree que es el que resuelve todo matemáticamente o mediante la construcción de chips electrónicos y demás sino esa persona que también puede interactuar con la sociedad y pueda brindar soluciones de valor a la sociedad entonces el panorama ya desde el punto de vista de educación obviamente es más complejo porque entonces ya tampoco hasta los mismos tutores no es aquella persona que muchos de nosotros recibimos clases diciendo no de esta clase pasan nada más tal vez 3 de 30 no no es así la idea es que tiene que haber una formación de la persona integralmente tanto en sus habilidades duras como en sus habilidades blandas entonces ¿cómo se ha visto influenciada la sociedad? podemos hacer un repaso por cada uno de estos aspectos familia con alguien comentaba y hace muchos años cuando no había digamos teléfonos así que todo el mundo anda con su celular en la mano y tal vez lo que había en una televisión la gente compartía aunque sea alrededor de la televisión hablaban comentaban pero vean como la misma tecnología ha cambiado nuestras relaciones familiares y en algunas cosas para bien otras para mal no lo quiero poner todo en tono negativo porque no es tampoco esa la idea ¿a qué me refiero? vamos a ver en este momento con la emergencia del COVID si no fuera por las tecnologías muchos no podrían tener comunicación con sus familiares y la tecnología nos ha ayudado a tener un acercamiento por videollamadas por ejemplo con ese familiar que no podemos ir a visitar pero vamos a ver si ya lo vemos antes del COVID ¿qué es lo que ha provocado también la tecnología? parejas que tal vez a veces nunca se hablan relaciones familiares conocidos donde cada uno tiene sus teléfonos y cuando están todos reunidos cada uno está viendo su teléfono y entre ellos no hay ni siquiera la charla es hasta a veces también lo de cierta manera que hasta parecía que la comunicación se daba más a nivel de los teléfonos que entre las mismas personas cara a cara y eso había reducido mucho las capacidades de comunicación de las personas de frente porque en la familia que es el primer núcleo donde se pueden desarrollar esas habilidades comunicativas no se están desarrollando entonces por un lado tiene positivo por otro lado tiene negativo pero hay que entender que en sí ha habido una influencia de la tecnología en esos cambios de comportamiento en educación lo vemos ahorita gracias al desarrollo de la tecnología positivamente tenemos los modelos de educación virtual del cual la licenciatura en telecomunicación es una pionera porque todo el programa está virtualizado 100% y el bachillerato va a ser en modalidad híbrida pero eso también conlleva un nuevo paradigma de cómo podemos enseñar ingeniería de una manera virtual pero también ha llevado a otros temas como por ejemplo que la educación se ha visto afectada por la tecnología tal vez negativamente porque muchos han hecho uso de la tecnología como el medio o el fin no como el fin no como el medio para poder alcanzar ese grado de educación que queremos a veces uno ve que en ciertos centros le dan primero una tablet para que escriba y no desarrollamos primero las habilidades de escritura como se desarrollaba anteriormente ejemplos en comunicación y socialización también los tenemos ejemplo de política tal vez ese es el ejemplo más claro ahora hasta se miden las campañas políticas por medio de cuánto es la tendencia en redes sociales entonces todo un tema ya no es aquella campaña política que antes se ponían en los medios de difusión que solo había un receptor y ahorita hablamos hasta del cambio de paradigma en el tema del receptor y emisor y entonces ya la política lo vemos en redes sociales es cuál es la tendencia qué es lo que marca pero ahí también llega otro tema qué tanto realmente las redes sociales influencian o no en un resultado político entonces vean cómo en cada uno de estos aspectos hemos tenido variaciones producto precisamente de lo que la tecnología ha brindado de oportunidades pero también de elementos negativos ejemplos de influencia la generación de modelos sociales influencers youtubers esos famosos conceptos actuales que ha sido a partir de la tecnología de información y de comunicación hay sus modelos positivos hay sus modelos negativos que existe el modelo existe y eso tal vez lo que yo quisiera dejar aquí o sea hay que entender que los modelos existen cómo se toma positivo o negativo tomará será una decisión propia de cada individuo los cambios en horario de trabajo hiperconectividad no sé si alguno lo ha notado hasta a veces con teletrabajo se siente que hay más trabajo realmente que se realiza en oficina se trata de abarcar más tiempo se pueden extender los horarios de comunicación y demás y una dinámica social completamente agresiva si ustedes lo ven las personas se han vuelto muy agresivas sobre todo en los ambientes virtuales donde tal vez detrás de un perfil falso son muy dados a decir una opinión si piensa el otro entonces son temas de influencia que se van presentando y aquí les pongo algunos otros ejemplos los esquemas de comunicación las nuevas habilidades y demás ok luego llegamos a la parte de la sociedad de información y el conocimiento ahora sí el cambio de la sociedad a partir de la sociedad industrial que era la que se ha venido hablando hasta la tercera revolución industrial más o menos hay un concepto que ha venido surgiendo como la sociedad postindustrial pero que nos ha llevado a dos conceptos el sociedad de la información y la sociedad del conocimiento en el tema sociedad de la información lo que estamos hablando es que la piedra angular de las sociedades es en realidad la información o sea lo que se transfiere como información o sea la información por sí sola no genera conocimiento en sí vamos a ver lo que estamos hablando es que en el modelo sociedad de la información como así nació la sociedad postindustrial lo que se indicaba es que lo más importante a capturar por parte de las empresas por parte de las personas es la información en sí pero no hablábamos de los procesos de cómo esa información lo puedo transferir en conocimiento porque estábamos dejando apartado a la persona en sí porque lo que le estábamos dando prioridad es ese conjunto de datos que de cierta manera organizados significan algo que ese es el concepto básico de información de ver cómo lo almacenábamos cómo lo protegíamos cómo le damos aseguramiento en sí a la información pero no estábamos viendo al individuo y ahí es donde venía la parte importante estábamos olvidando que el individuo o sea las personas reciben la información la procesan y generan conocimiento y son los responsables de transformar esa información en conocimiento y por qué el tema de esta charla porque es importante que tal vez ahora conozcamos que lo más importante de la sociedad y lo que está haciendo el motor de producción de la sociedad actualmente es el conocimiento o sea cómo interpretamos cómo comprendemos cómo generamos nuevas formas de hacer las cosas que eso es conocimiento y eso se vuelve un capital intangible en las organizaciones entonces ya la persona no sólo vale por su experiencia académica sino también por lo que conoce y ahí es donde el modelo STEM nos lleva a ese otro nivel porque entonces ya no es solamente aquel conocimiento en habilidades duras sino también en su forma de actuar cuando la persona decide y toma una decisión con respecto a un tema y actúa de cierta manera es porque su conocimiento le permite actuar de esa manera entonces ahí es donde la sociedad del conocimiento qué es lo que hace que entonces sepamos discriminar entre qué es importante y qué no es importante para tomar decisiones y conforme a eso podamos actuar dentro de un grupo integrado y podamos tomar las mejores decisiones y así generar las mejores soluciones hacia los problemas que se presentan a nivel de la sociedad entonces actualmente el concepto completo es sociedad de la información y el conocimiento aunque en realidad aún todavía algunos estudiosos del tema lo ven como dos áreas separadas una parte información y la otra parte conocimiento pero por ejemplo en Costa Rica existe todo un estudio que realiza cada año ProSIC precisamente que es un programa de la UCR con respecto a la sociedad de información y conocimiento porque ahí se mezclan y se introducen muchos temas el tema por ejemplo de brecha digital el tema de la adopción de tecnologías de información el tema de hacia cómo vamos con la transformación digital y todo eso porque obviamente bajo el escenario que estamos hablando actualmente la información es también un pilar fundamental y ahí entonces donde las tecnologías de información y conocimiento se vuelven digamos que la base o la piedra angular para el desarrollo de la sociedad en sí como tal sigo diciendo mi posición es que en realidad la sociedad es la que le marca el camino a la tecnología pero esas son vertientes y son otro análisis de otro momento pero como les decía entonces hay todo un estudio por ejemplo en Costa Rica cada año que se realiza y cuál es nuestro avance en esos campos entonces parte de lo que ha venido acompañando el tema del avance en la sociedad de información son las tecnologías en este caso web que son más de la parte informática pero que eso ha podido generar o ha generado como tal un cambio en el rol de la persona que recibe información porque ya no solamente como aquel medio de difusión donde teníamos la televisión y el radio que llegaba la información a un receptor y el receptor lo único que hacía era recibir la información pero era guiado por ese medio de difusión como televisión y radio para poder generar un comportamiento con la aparición de las tecnologías web 2.0 que son las redes sociales las personas comienzan a tener libertad de poder expresar su conocimiento de poder expresar sus opiniones y eso es lo que conlleva a generar un modelo que se llama prosumidor que es una persona que tanto consume información como la produce y en ese escenario es donde estamos trabajando ¿por qué? porque ahora las carreras tienen que enseñarle a esa persona a cómo generar conocimiento y esa es parte de lo que el modelo STEM nos permite porque ya también tenemos la web 3.0 que es la web semántica que es la que puede predecir cuál es el interés que tiene una persona en dado caso que se utiliza también dentro de internet en las redes sociales y los mecanismos de publicidad y marketing digital y después vamos ya hacia la 4.0 que estamos hablando ya algo muy muy personalizado pero este es el ambiente tecnológico en el cual estamos desarrollando los profesionales del futuro de ahí la importancia de poder generar en él habilidades blandas una autoestima alta y una capacidad crítica de toma de decisiones para no verse influenciado por este medio sino saber que sus decisiones están basadas en el fundamento en la lógica y en el raciocinio crítico entonces esto genera todo un cambio en el modelo de comunicación ya estamos hablando que los datos no solo se procesan que hay información una decisión y un resultado que era lo que normalmente se hacía esta parte que estoy señalando tal vez con la con el mouse no sé si se verá que es la parte de celeste y anaranjado era como el proceso normal con el tema ya de conocimiento lo que estamos incorporando es que hay un ciclo que es el aprendizaje que va a generar nuevo conocimiento y ese conocimiento va a afectar nuestros paradigmas que tenemos de cómo procesar y cómo tomar decisiones y después de ahí comenzamos a incluir también todos los rasgos socioculturales en ese proceso de tomas de decisiones y eso sí de conocimiento y entonces ¿qué sucede? que comenzamos a tener un complejo mundo de cómo estamos trabajando cómo las profesiones actúan dentro de este de este nuevo este orden como tal y entonces interactuamos y tenemos un montón de formas de comunicación entre el tema de virtualidad entre el tema de globalización entonces también tenemos que enseñar a ese profesional al uso de herramientas tecnológicas para participar dentro de ese mundo se comienza a decir el tema que mucha gente decía la adopción de otros modelos culturales bueno ese es el tema de globalización pero cómo dentro de la globalización podemos tener todavía diferencias de diversidad cultural pero vean que en todo esto están incluidas todas las tecnologías en este caso por ejemplo los profesionales que salgan con nosotros de la parte de tecnología de ingeniería en telecomunicaciones tienen que conocer todo este entorno porque precisamente la aplicación de las telecomunicaciones es para generar estas diferentes formas de comunicación y generación del conocimiento que va a tener la sociedad entonces ahí es muy importante poder comprender esto y por eso decíamos con STEM estamos sacando de la caja a ese ingeniero no va a ser simplemente aquel ingeniero cuadrado en su mundo de matemática y de resultados mecánicos y tecnológicos sino comprender hacia dónde es que estamos aplicando esas soluciones cómo estamos afectando a la sociedad y hacia dónde la sociedad nos lleva y qué más nos va a solicitar la sociedad desde el ámbito de la tecnología para poder dar solución a los principales problemas y cuáles son esos problemas bueno ahorita lo vemos más adelante aquí incluye este tema de la economía ¿por qué? porque al ser el conocimiento el motor como tal de la sociedad de la información y tener el modelo de globalización como la base entonces ahora comenzamos a tener divergencia el conocimiento es un bien económico o no entonces este modelo de formación STEM al darnos una persona integral nos va a dar una persona más valiosa para la sociedad no solamente no desde el punto de vista como un bien económico porque caer en ese error y decir que una persona o el conocimiento de la persona se vuelve un activo intangible que le vamos a poner un valor económico sería un grave error pero ¿por qué introduje el tema de economía? porque entonces la persona tiene que ver que su valor va a estar en lo que él conozca y en cómo pueda aportar a partir de ese conocimiento y lo pueda convertir en algo explícito y cómo genera esas soluciones como tal y ese va a ser el valor que él tiene entonces ya no solamente es aquella persona que porque lo tengo ahí y me resuelve técnicamente sino aquella persona que me pueda también llevar por ejemplo equipos de trabajo a un buen puerto entonces hay que entender que puede ser que el conocimiento lo vean como bien económico dentro de la economía o el conocimiento se vea como un bien social o sea como una colaboración mutua que más bien ese es el enfoque que deberíamos tener que es algo donde nos podemos colaborar precisamente para disminuir las barreras que tiene la sociedad de la información y el conocimiento que son estos precisamente que era la parte que quería llegar todo esto está muy bien pero lastimosamente nuestras sociedades tienen diferentes asimetrías o sea tenemos diferentes extremos por ejemplo el tema de alfabetización digital es uno de los grandes tenemos uno de los grandes retos en la parte de la sociedad de la información y el conocimiento ¿por qué? porque no solamente es tener la tecnología hay que educarle a las personas a cómo usar la tecnología tenemos que encontrar cuál es el verdadero uso o sea ejemplos hay del mal uso que se hace la tecnología y cómo ese mal uso afecta a personas afecta a sociedad afecta a economías afecta a países o sea estamos hablando que hay que enseñarle a las personas a hacer un uso correcto esto siempre habrá quien lo quiera hacer un uso incorrecto pero aquellas personas que no saben hacer uso o enseñarles a que tengan un cuidado en el uso de las tecnologías es parte del proceso de alfabetización digital luego tenemos todo el acceso y brecha digital este es otro gran tema las asimetrías diferentes clases sociales unos con mayor posibilidad de acceso a elementos tecnológicos y otros menos y eso hay que romperlo eso es parte de lo que la formación que tiene que recibir todo profesional en la actualidad tiene que ir a apuntar hacia generar una equidad una igualdad tanto a nivel de oportunidades como a nivel también del tema género que ese es otro tema que parte de este también lo estamos incorporando tenemos que eliminar para poder llegar a ese acceso y brecha digital y eliminar esa barrera tenemos que también eliminar las brechas sociales que hay en el medio y el tema de distribución de riqueza es parte de lo que la misma sociedad de información y de conocimiento que si vemos entonces el conocimiento como una riqueza no económica sino como algo intangible podríamos comenzar a disminuir un poco ese tema de distribución pero son retos importantes en donde con esta formación de STEM le estamos dando a esa persona o ese futuro profesional toda una visión crítica de cómo se encuentra la sociedad y cuál es su verdadero aporte hacia esta y ese es el punto principal que me gustaría que quede en la charla como dijo como dijo la compañera nosotros abrimos la universidad tiene ingenierías que ayer lo mencionaba en otra charla que ese es un tema muy importante y nosotros desde el modelo de enseñanza de las ingenierías lo que queremos es formar precisamente estudiantes profesionales más bien con esa capacidad crítica integral completa para que pueda hacer frente a estos retos que trae precisamente el tema de la sociedad de la información y el conocimiento nada más tal vez un poco que no lo incluí tal vez en esta presentación nosotros de bachillerato abrimos el otro año como dijo la compañera la licenciatura la tenemos abierta desde el 2016 para aquellos estudiantes que vengan de otras universidades con las carreras de ingeniería eléctrica electrónica o de telecomunicaciones y el próximo año abriremos en el segundo cuatrimestre el bachillerato pero desde el primer cuatrimestre pueden comenzar a llevar cursos de integradores y de generales por si están interesados para poderlos ver y llevarlos de la mano en este proceso de formación de los futuros profesionales en ingeniería y en telecomunicaciones muchas gracias bueno fascinante José Roberto fascinante el tema que nos compartís hoy verdad un tema definitivamente de actualidad un tema que está en las aulas ya de nuestros formadores de nuestras educadoras de todos los que estamos trabajando con las nuevas generaciones que se proyectan a ser profesionales es muy valioso ver cómo este modelo efectivamente lo que busca es potenciar verdad a la persona no aislarla verdad en áreas como las que nos has contado o sea como muchas veces hemos visto las ciencias sociales separadas de las ciencias exactas ahora nos viene a presentar una nueva área por decirlo así una gran área verdad como es la ingeniería las comunicaciones toda la parte de ahora desde el modelo STIAM verdad y cómo tenemos que interactuar entre áreas cómo tenemos que reforzarnos verdad porque efectivamente la persona que está en proceso de formación sea estudiante secundaria estudiante primaria o bien un estudiante para ejercer una carrera pues no está aislado no podemos decir tiene esta inteligencia por aquí tiene esta habilidad por acá no sino que es un ser integral verdad entonces es fascinante ver cómo expones este tema verdad y cómo efectivamente debemos entender que lo que buscamos es reforzar habilidades y más bien disparar otras habilidades otras potencialidades que tenga cada persona para que de manera integral las pueda aplicar a su campo a su campo de formación verdad si exactamente digamos era lo que decía no es un tema y respetarnos entre profesiones porque obviamente hay un conjunto de habilidades entre cada uno pero no tampoco pensar que estamos solos porque ese ha sido tal vez uno de los grandes errores en el avance de nosotros como sociedad la tecnología ha avanzado la tecnología tiene sus cosas buenas pero podemos ver como que si el ingeniero no ve la simetría social que hay en muchas oportunidades se propone hacer soluciones que pueden ser muy mágicas pero para un grupo de personas mientras el resto de la sociedad sigue atrás es por ejemplo como en algún momento decía alguien muy bien a nivel de la misma universidad brindar por ejemplo una tablet sin tener usted el acceso a la comunicación en su casa es como darle un juguete o sea no está sacando el provecho de la tecnología porque todos los recursos que están atrás no le puede sacar el provecho a nivel de las organizaciones siempre se creaban los feudos y es horrible decirlo o sea muchos lados hay feos donde ah no yo soy el ingeniero en tal cosa y yo soy el que digo y yo soy el que hago y obviamente tal vez veía el ingeniero por debajo del hombro de las demás profesiones pero también pasaba que con el otro gerente decía no esta es mi área y aquí nadie se me meta en las áreas de tecnología es muy dado que digamos en la parte informática el de base de datos dice aquí nadie se me mete esto es mío si está bien es una parte muy especializada pero no significa que no veamos que la organización por ejemplo una empresa es un todo es un organismo que está vivo y entre todos tenemos que relacionarnos y trabajar en conjunto porque si la meta es que la organización salga no es que yo logre por ejemplo en la parte de telecomunicaciones tener la mejor red de telecomunicaciones hice un montón de inversiones pero para qué si al final me dice pero no estoy ni pasando datos no estoy trasegando nada no estoy pasando ni correo electrónico entonces para qué hicimos una inversión es como por ejemplo que a veces uno escucha que le dicen a las pymes para la parte logística implemente todo un sistema de ERP toda la parte logística pero es una pymes le vas a dar una herramienta carísima donde su flujo tal vez no va para eso y lo que ocupaba era algo más pequeño entonces ahí es donde el ingeniero hay que enseñarle precisamente a entender a su cliente entender la necesidad de la sociedad para que las soluciones y también entendiendo que él no está solo podamos construir una sociedad que vaya trabajando en conjunto que eso es tal vez el ideal o sea suena un poco utópico pero en realidad si nosotros nos esforzamos por transmitírselo a los futuros profesionales puede ser que en algún momento lleguemos a eso a lograr entender que lo que nosotros hacemos en este momento tiene su repercusión y de cierta manera afecta a la sociedad definitivamente verdad y también ahora que lo mencionas verdad como un espacio de formación universitaria buscamos que nuestras poblaciones estén integradas buscamos que nuestras poblaciones estén atendidas estén aprendiendo estén innovando pero no lo podemos hacer en contra de la realidad social de la realidad cultural de la realidad económica verdad de estas personas porque efectivamente están rodeadas de un sinfín de aristas que influyen que afectan que o que pueden ser más bien factores de riesgo para que nos dejen el aula entonces es importante entender que también en nuestros procesos de formación no podemos partir de la estandaridad verdad sino que tenemos que ver todo el universo de personas con el que trabajamos verdad y en el caso de la educación verdad y de la educación universitaria pues como también trabajando con modelos de este tipo podemos seguir buscando las fortalezas en las personas pero sin descuidar que pertenecen a un entorno que posiblemente no les a veces no les facilita adquirir esas habilidades de potenciar sus destrezas porque vienen otros factores externos a la persona y tal vez ahí también te agrego importante el trabajo que realiza la universidad de acercarse también a colegios y demás porque este modelo trascenderlo también hace los colegios para que ya los estudiantes y los mismos profesores nosotros tuvimos una charla a mediados de año con algunos profesores del circuito 7 de San José con este tema sobre todo por la enseñanza de la ingeniería y que nos decían ellos bueno es que a nosotros no nos han explicado esto y de hecho siguen dando su formación normal profesor de mate a su mate el de ciencia a su ciencia y ellos no hacen como trabajos articulados y por ejemplo uno de los grandes temas en el área de ingeniería cual ha sido también que la mayoría somos hombres casi no hay mujeres en este tipo de ingeniería y hay que romper esa barrera también o sea aquí todos tenemos el individuo tiene capacidades para desarrollarse en lo que él quiera pero el sistema de educación tiene que ayudarle a que él vea bajo estos modelos que él tiene esa capacidad o sea que no es que significa que usted porque tal vez le fue mal el colegio en matemática pero si usted se ha estudiado esto y tiene su compromiso y su esfuerzo usted lo puede sacar pero que pasa normalmente que a veces salen mal en matemática en el colegio y una vez los encierran usted como va a estudiar ingeniería si usted no sabe nada de matemática ya donde usted dice eso mató a la persona y no el modelo hay que entenderlo de tal manera que si él tiene la motivación y el compromiso que es que es muy importante sale de la propia persona el tener esa motivación y compromiso y él puede forzarse para llegar a ese logro obviamente no queremos tener tampoco personas frustradas pero es que si comenzamos a utilizar este modelo de enseñanza y bien aplicados desde escuela y colegio las personas cuando ya llegan a salir de colegio saben que quieren y lo que tenemos ahorita actualmente es eso los muchachos salen de colegio y muchos no saben lo que quieren y me gusta mucho una charla que era la que estaban dando antes y la canada después el ABC de cómo escoger una carrera si tuviéramos este modelo sería muy interesante definitivamente y eso es lo que buscamos siempre potenciar en orientación verdad y la orientación vocacional y precisamente esos espacios de feria vocacional eso es lo que buscan verdad exponernos ponernos en la mesa verdad por decirlo así la posibilidad que tenemos de encontrar de descubrir realmente nuestras habilidades nuestras potencialidades pero también viene la otra parte verdad cuánta influencia ha tenido nuestro contexto cuánta influencia ha tenido nuestra formación que quizá nos ha sesgado que nos ha coartado verdad ese descubrimiento porque muchas veces desde en la infancia somos los padres y las madres las que debiéramos estar ahí verdad facilitando todo lo que sea necesario para que esos niños y esas niñas se descubran pero estamos llenos de un montón de cosas y me llamó muchísimo la atención eso que dijiste también hace un rato de que toda esa dinámica de los modelos del sistema de información y comunicación influye hasta para los medios familiares verdad influye hasta en la sociedad en general o sea no podríamos desligarnos de ver la tecnología de ver las comunicaciones de ver esas otras áreas de formación desligadas de la vida familiar de la vida social de la vida cultural de las personas porque volvemos al mismo punto al fin y al cabo somos seres integrales verdad entonces desde pequeños se nos hiciera un proceso más fuerte en autoconocimiento donde también la familia se involucre en potenciar ese descubrimiento de habilidades y no solo sesgar culturalmente o por estereotipos verdad a que el niño tiene que jugar de una cosa y la niña tiene que jugar de otra a que le tengo miedo a que la niña desarme un carro a que desarme el control de la pantalla y que el niño le tengo temor a que cocine a que verdad juegue con peluches con muñecas si rompemos desde ahí esos paradigmas vamos a abrir las puertas a esos nuevos modelos de formación verdad y de eso como orientadora y como y vos como ingeniero nos daría para para mucho más verdad efectivamente valiosísimo el enfoque que le estás dando y valiosísimo también reconocer que desde la UNED se están haciendo esfuerzos importantes para romper esas barreras hemos estado pues tratando de facilitar verdad toda esta información de una manera muy muy libre de estereotipos verdad y pues como vos decís buscamos que tanto hombres como mujeres se potencien verdad tanto hombres como mujeres entren a esas carreras que tenemos para para la sociedad costarricense verdad y vea y hay algo que que uno admite no porque uno trabaja en la UNED pero a partir de ahí ustedes bueno ahí se cuando se presentó la experiencia que tengo en diferentes universidades esta es la universidad donde veo que si hay un modelo pedagógico muy establecido y que tiene mucha claridad en los tipos de actividades que se utilizan y la intencionalidad de cada actividad y eso permite el desarrollo de unas habilidades que en otros lugares no o sea era lo que mencionaba un modelo este no está basado solamente en que usted haga exámenes eso no puede ser pues si solo vamos a evaluar su conocimiento en exámenes en ciertos momentos no lo vamos a evaluar en otros aspectos donde tal vez usted si tiene esas habilidades y entonces que es lo que podemos generar una persona que si bien académicamente ha salido muy bien con solo exámenes bajo el modelo tradicional es una persona que no tiene habilidades de comunicación entonces que pasa cuando sale a la calle no consigue ni un trabajo porque no sabe ni cómo responder en una entrevista de trabajo ya ahí lo que creamos fue una persona que simplemente sabe leer poner resultados pero no sabe comunicarlos y ya ahí perdimos un profesional mientras que tal vez aquella persona que le disminuimos porque le dijimos como usted en los exámenes no sale bien nunca vimos que podía tener esa habilidad comunicativa entonces más bien que es lo que tenemos que hacer que tanto el que no se comunica logre comunicarse y esta otra persona que sabe comunicarse potenciales sus capacidades también en la otra área en la parte dura entonces tiene que ser una formación muy integral y es un reto muy interesante y como decía el ONES donde yo sí veo ese modelo muy bien establecido con lo que se establecen los diseños y demás para este ajuste este año tuvimos un ajuste bueno en el caso nosotros como carrera éramos virtual pero yo sé que muchos compañeros tuvieron un gran ajuste hacia actividades y demás pero el modelo está muy bien establecido entonces eso es muy importante porque si te permite una serie de actividades para realmente comprometerse y desarrollar este tipo de habilidades que era lo que estábamos hablando en la presentación perfecto excelente eso es lo que buscamos y definitivamente la educación es un espacio de transformación verdad no podemos concebir docentes desactualizados no podemos concebir generaciones de docentes que están formando a nuestra futura fuerza laboral con un modelo desactualizado yo creo que la educación costarricense está cambiando está a gritos pidiendo una transformación una educación que responda a la realidad social y a la realidad mundial porque ya somos sociedades globalizadas no podemos salir de ahí entonces es importante que también nosotros como docentes y funcionarios universitarios tengamos esa claridad de que debemos ser profesionales que facilitemos esos espacios de descubrimiento esos espacios de empoderamiento y de formación desde nuevos modelos ya innovadores actualizados trabajando con las tecnologías siendo amigas y amigos de la tecnología no viéndolo como un rival sino algo más que se nos está uniendo para hacer nuestra tarea de una mejor manera entonces efectivamente bueno el tiempo se nos ha acabado da para bueno da para toda una para todo un congreso verdad más bien el modelo STM verdad y el sistema de información y comunicación y demás temas que has tocado hoy te agradecemos mucho Roberto tu aporte y ese compromiso genuino con tu formación pero también con la docencia queremos no olvidar verdad que la carrera está transformándose que esta carrera se está ampliando y efectivamente es la carrera más nueva que tenemos a nivel de bachillerato que se va a ofrecer como bien lo mencionabas a partir del otro año para que las y los estudiantes que están observando esta presentación o que la van a ver a posterior puedan tomarnos en cuenta como una universidad pública de calidad una universidad que se proyecta como la universidad del futuro ahora la universidad que está innovando además en todos los procesos de virtualidad y no solo eso sino que además son más de 40 años de tener educación a distancia para todas las poblaciones del país así que le agradecemos a José Roberto su participación le agradecemos a la UNED toda esta plataforma de trabajo y les invitamos a que nos acompañen en la siguiente exposición que dará inicio a partir de las 4 y le agradecemos también a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales por el espacio que nos facilitó por medio del compañero José Roberto Santa María y les dejamos en compañía unos minutos de Onda UNED y también nos pueden visitar a través del sitio de la Feria Vocacional feriavocacional.uned.ac.cr o bien buscarnos en el Facebook tanto de la Universidad de Estatal a Distancia como el de Onda UNED así que sin más Roberto te dejo para que te despidas un gusto muchas gracias un gusto a todos espero que haya sido provecho la charla recordar que la carrera de Telecomunicaciones va a ser el próximo año desde el primer cuatrimestre ya pueden empezar a matricular cursos de generales y los de nivelación y si alguno también de los que está escuchando ya es ingeniero eléctrico electrónico y tiene bachillerato y quiere sacar licenciatura en Telecomunicaciones también se puede comunicar porque desde el año 2016 estamos abiertos y más bien nosotros somos pioneros porque somos 100% virtual desde el año 2016 entonces aprovechando el spot comercial claro claro y como estuvimos ayer desde un principio todo hemos dicho que es sello calidad UNED así que bienvenidos y bienvenidas a la UNED los que nos quieran y las que nos quieran tomar en cuenta como su opción universitaria muchas gracias por las participaciones muchas gracias a los compañeros de ONDAUNED por la plataforma también nos despedimos y nos vemos en unos minutos en el siguiente espacio de webinar muchas gracias buenas tardes hasta luego buenas tardes gracias